buenos días amigos de youtube buenos días y buenos a todos los palomeros y a las personas que están dando seguimiento a mi canal quiero mostrarles unos pichones que tengo aquí de palomos cubanos para que vean las características de estos pichones estos pichones ya tienen ya miren el pichoncito este este pichón tiene la característica una pluma blanca en el ala derecha y en el ala izquierda la mitad de la pluma estos pichones lo van a adoptar los mocos son blancos parte de arriba los mocos se van a estar viendo ahí este supuestamente debe ser el machito ya están empezando a comer ya vamos a enseñarles el otro pichón este está hecho a mano aquí como refiero que está hecho a mano miren la característica de esta ala tiene una, dos y tres plumas blancas gotas de blanco aquí y el ala y el plumaje es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho plumas blancas y las goticas estas de pintura blanca que le cayó ahí y aquí tiene lo mismo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, blanca y las punticas blancas muy bello tiene en la cabeza dos punticas blancas y aquí al lado del ojo también tiene un rivete blanco se logra apreciar ahí en este caso este viene con el pico negro a los mocos negro, que el hermano tiene los mocos blancos según Sergio García Caballero, mi amigo español mientras más blanco tenga el pico, más blanco tenga los mocos es mayor concentración de estos son palomitos cubanos 100% cubanos yo espero que Orevi venga hoy a recogerlo mañana patas blancas esto, un poquito negro por la de arriba de la pata, la sueñita blanca quería mostrarle esta parejita pichora antes que se me fuera que lo pudieran ver y disfrutar igual que yo lo estoy disfrutando les voy a enseñar a los padres ahora para que ustedes vean las características de la genética en estos palomitos les voy a enseñar el padre el padre azul de barra, azul empedrado como que es un poquito empedradito aquí el palomito bien hecho un moco blanco, pico negro cubanito bien hecho les voy a enseñar a la madre la hembra empedrada típico ver el padre luis m viera estos son los padres los pichones tuyos y a su vea que ellos son hermanos mis pichones el pichón que tienes allá estos son el mar bueno, amigos de YouTube este corto canal informativo, esta es la primera la segunda, la tercera saca de cubano saqué una pared de pichones por allá y Luis se llevó un pichón y esta es la segunda de esta pared de este año ahora voy a buscar una jaulita, voy a estar empezando a picar ya esperad a los lesbios que vengan a buscarlo muchas gracias si les gustó el video dedito arriba a aquellas personas que no se han suscrito a mi canal me gustaría que lo hicieran y hasta un próximo video, bye